muy buenas a todos bueno llevo unos días sin hacer ningún vídeo pero claro es que no ha pasado nada es decir no ha pasado nada y ha pasado todo desde el cataplón que hemos tenido pues realmente aún no ha pasado nada seguimos lo estoy poniendo en semanal porque tampoco hay otra forma de ver ahora mismo análisis técnico sea si lo ponemos en diario pues fijaros que por la zona de 4.000 4.200 para que ahí donde se ha soportado un poco de hecho esta caída que hubo aquí en diario pues bueno en esa zona se soportó vuelve para arriba pero ahora cualquiera de análisis técnico no es válido me gusta la opción de llegar pues como por aquí como los 3300 6200 esa zona me gusta bastante si perdemos esta evidentemente es una hecatombe de bueno de momento hasta los 2800 pero decir que el análisis técnico a día de hoy vale para algo no es cierto lo único que podemos hacer es ir vigilando el precio y sobre todo sobre todo y lo más importante estamos a expensas de las noticias es decir que nos venden análisis técnico porque no vale para nada no vale absolutamente para nada en estos momentos esto acaba de empezar fijaros que desde la caída llevamos uno dos tres cuatro cinco días no es nada tener en cuenta que esta crisis va a durar varios meses de momento nos han dicho aquí que en españa va a estar 15 días en casita mentira vamos a estar como mínimo un mes es un mes que yo en principio me lo tomé muy mal muy mal o sea esta caída porque bueno pues hasta la zona vamos a ver fijaros voy a poner por aquí yo tenía un análisis fijaros esto lo compartí en el en el grupo d de discord y bueno en ese momento el precio estaba aquí en los 6000 decía que teníamos más o podíamos bajar bajar aquí bajar aquí y bajar aquí ahora evidentemente pues me parece diferente pero bueno la imagen está en el grupo de discord cualquiera la puede ver podéis acceder a él en ese momento estaba el precio en esta zona vale entonces claro teníamos una zona hacia arriba esta zona aquí que más había llegado ya y parecía que empezaba a rebotar y una dos y tres zonas por debajo donde podíamos caer llegamos hasta aquí es decir que la última zona no la no la cubrió yo a pesar de haber puesto esto actué en contra de mi cabeza vale y empecé a poner largos en esta zona que pasó yo me fundió ahora me río pero lo pasé bastante mal vale imagino que todos habréis pasado lo mismo mucha decepción mucho tal después de unos días de recuperación he hecho que tontería que tontería más grande con menos capital hemos recuperado mucho más y además creo que todo esto lo debemos de ver como una oportunidad igual que el estar en casa pues es una oportunidad para estar con nuestra gente yo joder hasta estoy conociendo a mi mujer y ojo de que simpática es para luego me casé con ella y bueno creo que igual que es una oportunidad de estar en casa y hacer pues todas esas cosas que tenemos pendientes a hacerlas vale también tenemos la oportunidad de ver toda esta hecatombe como una oportunidad yo en principio lo que hago sinceramente he vuelto a empezar hoy empezado solamente viendo cortos buscando oportunidades en cortos nada más porque creo que vamos a irnos a la zona de los 3000 entonces bueno si el mercado está bajista y la alcista es una tontería es una oportunidad para comprar bitcoin en cualquier momento sí pero bueno yo como recomendar no recomiendo nada digo lo que yo puedo hacer en un momento dado cada uno que haga lo que lo que quiera entonces yo ahora mismo me diría me dices comprarías ahora no compraría más abajo diría pues sí ahora yo no lo compraría porque porque como os he dicho estamos a expensas de muchas noticias vemos que gran bretaña y eeuu se está durmiendo se está durmiendo en cuanto a todo esto nosotros aquí en españa nos quejamos de que nuestro gobierno ha tomado mal tal a ver yo soy de los primeros que digo yo no les he votado vale no los he votado pero es el gobierno que tenemos y como es el que tenemos actúa y es muy difícil hay que ponerse en el zapato de otro porque aquí en españa todos somos árbitros todos somos seleccionadores nacionales todos somos presidentes del gobierno y es muy difícil vale actuar es muy complicado yo no me gustaría verme en la piel de ningún ministro de ni de ningún presidente de gobierno de ningún país ahora mismo porque la situación es muy 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 complicada y lo que va a traer después va a ser más complicado todavía se hablan de cifras hablan de tal y al final cada cada cifra de fallecido de ingresado de contagiado es una persona que tiene unos hijos que tiene un padre o que tiene una mujer o que tiene una esposa o que tiene yo que sé mil personas a su alrededor que están sufriendo al entonces el hacer tonterías y chistes y demás de todas estas cosas es muy complicado vale a la gente que estáis al otro lado del charco que pues bueno la gente que está escuchándonos en los vídeos pues de eeuu de méxico de colombia de ecuador de argentina de todos los países latinoamericanos que escucháis el canal os digo cuando os digan que os quedéis en casa quedaros en casa lavaros las manos bien muy muy bien las manos la cara todos los días y varias veces vale no vale ir a casa de un amigo a verle los chavales jóvenes de verdad dejar de hacer el tonto de las pandillitas y tal quitaros de pandillitas no es momento de pandillitas momento de estar en casa tranquilos que es muy complicado sí porque aquí llevamos tres días de encierro como bien dice y eso que ellos se lo voy a sacar a mis perros y pues pues a la compra voy a pensar en alquilarlo es una buena forma pero yo solo pago en bitcoin pero vamos pero que no que de verdad es muy serio es muy serio lo que está pasando es muy muy serio pero de todo esto una cosa que me ha llamado mucho la atención ya es que los supermercados aquí están empezando a dejar de admitir efectivo dicen que es que las monedas y los billetes pueden ser una fuente de contagio para mí ya es la primera excusa vale del cambio que estábamos esperando es la primera excusa y ya empezamos con decir bueno vamos a limitar pagos en efectivo vamos a ver cómo sale cualquier persona que tenga problemas para pagar en efectivo que sepa que los puede denunciar vale porque no es una medida ni impuesta por el gobierno ni tienen la obligación de aceptarte el efectivo con lo cual cada uno ya que haga lo que quiera pero yo denunciaría de todo esto las hay muchas conspiraciones etcétera etcétera muchas paranoias y demás yo estoy de acuerdo con que tenía que venir algo así para un cambio creo que el virus el primer SAR que tuvimos el líquido muy rápido y tal pero por qué por claro era un virus que no afectaba a la población que interesaba afectaba a los niños entonces claro cuando tú tienes un vídeo que afecta a los niños dices hostias el futuro está comprometido vamos a lidiarlo rápido aquí lo que me sorprende es cómo países avanzados teóricamente claro europeos francia gran bretaña con todo el conjunto de países están tomando bueno nosotros mismos pero pero me sorprende bélgica holanda luxemburgo suiza hoy porque porque ya se ha creado una alarma muy grande ya empezó a cerrar fronteras pero que aún así siguen dando recomendaciones trump está dormido o sea como esos los países más poderosos del mundo están lavándose las manos por así decirlo dando simples recomendaciones ayer en francia elecciones locales estamos locos o sea todo esto me hace pensar mal y lo que dice el refrán nuestro que tenemos no piensa mal y acertarás entonces la gripe aviar puede ser una primera prueba pero le salió rana esta ha sido una segunda prueba que le está saliendo un poquito mejor empezar a liquidar y a cortar cabezas de gente mayor que molesta porque claro no todo el mundo dice las pensiones pero no no son las pensiones no son las pensiones solamente es el coste de mantener esa población en cuanto a la sanidad entonces bueno todo esto es muy complicado vamos más hay muchas teorías de la conspiración yo la tengo clara la tenía clave de tiempo no sabemos exactamente de qué forma iba a venir para encubrir esta burbuja financiera que había en todo el mundo ya veremos a ver qué pasa con toda esa deuda qué pasa porque el mundo parado dos o tres o cuatro meses va a ser muy muy complicado vamos a llegar a economías de guerra o de posguerra y va a ser muy muy difícil entonces bueno a dejar a gente que ya me llame loco pero yo lo veo así entonces bueno vuelvo a repetir creo que es muy interesante la oportunidad que el mercado nos está dando quizás sea de las últimas que nos dé toda la gente que sea de mi generación agua anterior a mi generación yo soy de año 71 con lo cual pues tengo unos pocos pero la generación de los 60 y de los 50 la tienen complicada con esto y anterior ni te cuento así que como he dicho muchas veces en el grupo lo digo un poco de coña pero los que quedéis disfrutarlo y los que queremos o no queremos pues bueno pues ya lo veremos desde otro prisma importante que tenemos una buena oportunidad del mercado delante después de la charla que os he echado yo no sé si a alguien le importa o no le importa me interesa mucho la gente del otro lado del charco vale que las malas decisiones que hemos tomado aquí no se tomen allí sobre todo personales vale y que miréis todo esto como una oportunidad aunque se haya quedado poco saldo poco tal poco cual podéis empezar a jugar con él esperar un poquito vamos a ver si tenemos un doble suelo en diario de alguna forma pero todavía es muy pronto todavía sigue siendo muy pronto vamos a ver si yo la vamos por aquí está esta zona y a partir de aquí empezar a tomar decisiones en función de lo que pase hay que tener mucha paciencia esperar a ver cómo el mercado va relojando hay gente que dice nada que todavía vamos a estar aquí yo personalmente no lo veo porque porque dependemos de las malas noticias estamos a despensas de la gente la cantidad de gente que está en cortos y ese no se le da la vuelta tan fácilmente sobre todo porque cada día va a haber muchas noticias a medida que empiecen a ver el número de muertos aumentar en eeuu vamos a flipar la cantidad de gente va que va a querer liquidez y su dinero en el bolsillo porque lo va a necesitar porque a ver cómo narices van a empezar a pagar mucha gente que ahora se va a la calle las hipotecas los préstamos las tarjetas de crédito con las que han pagado las compras locas que han hecho en mercadona cuidado que se avecina muy muy jodida así que en base a eso vamos a ver digo en los supermercados no empiezan a admitir efectivo eso puede dar una vía a una economía digital y vamos a ver si el bitcoin entra dentro de ella que es lo más importante de todo esto como digo siempre chicos y chicas invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe y y y y y y y